Y uno de los principales cambios, diría, que nos ha traído esta pandemia a nivel del mundo, no es solamente en Colombia, sino nos ha cambiado la forma en la cual interactuamos. Y en eso, pues, las instituciones estatales, como la Fiscalía General de la Nación, ha tenido que reinventarse, y ha tenido que reinventarse cada vez más hacia la tecnología. Y en ese contexto, pues, desde hace ya algunos años hemos venido buscando precisamente la tecnología para efectos del acceso a la justicia. Y en ese acceso a la justicia tenemos la plataforma A Denunciar, que es una plataforma en la cual, a través de la página web de la Fiscalía General de la Nación, www.fiscalia.gov.co, y a través también de la página de la Policía Nacional, www.policia.gov.co, encuentran nuestra plataforma A Denunciar, donde pueden denunciar delitos de hurto, delitos de extorsión, delitos de estafa, delitos de falsedad en documento público, delitos informáticos. Y en esa plataforma nosotros estamos precisamente recibiendo las denuncias. También a través de la línea 122, que es una línea gratuita a nivel nacional, y a nivel local, pues, lo que hicimos nosotros también fue reinventarnos, y a través de llamada telefónica, o sea, a través de un teléfono celular, también a través de nuestro correo electrónico dirsec.arauca.fiscalia.gov.co, estamos recibiendo denuncias escritas, y eso nos permite cada vez a nosotros, pues, acercarnos más al ciudadano. Y respecto a la atención, pues, estamos también dando los teléfonos de cada uno de los despachos que tenemos en Arauca, con la finalidad de que la comunidad pueda comunicarse a esos despachos de fiscalía, y en ese contexto tenemos, pues, el teléfono celular de Arauca, donde podemos recibir las denuncias de 8 a 12 y 2 a 6, que es el teléfono 320-851-1603, y a través de correos electrónicos en Arauca, tenemos el correo juan.guevara.fiscalia.gov.co, lenis.puerta.fiscalia.gov.co, en Arauca, tenemos el correo electrónico sandra.carrillol, la última, lcarrillol.fiscalia.gov.co, Saravena.congerson.carvajal.fiscalia.gov.co, fortul.sergio.navarro.fiscalia.gov.co, tame.luis.galindo.fiscalia.gov.co, puertorondol.andrea.gutierrez.fiscalia.gov.co, y Crao Norte, Gina Pinzón, gina.pinzón.arrodafiscalia.gov.co, y esta información, pues, se las podemos dejar para que a través de las redes sociales sigamos difundiéndola, pero lo que le queremos señalar es que hemos dejado precisamente toda la virtualidad a efectos de recibir denuncias, y en ese contexto puedo señalarles que durante lo corrido del año hemos recibido 5 mil denuncias, 5 mil denuncias durante este corrido del año, lo cual demuestra que seguimos recibiendo denuncias, y también los actos urgentes que son los hechos que ocurren, por ejemplo, los homicidios, los homicidios de tránsito, los hurtos, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la estamos adelantando con actos urgentes en el trabajo que mancomunado hacemos con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la SIJIN, que es nuestro principal Cuerpo de Policía Judicial. Doctor Encinales, ayer en altas horas de la noche usted emitió un comunicado que tenemos, por supuesto, allí a la mano. No sé si lo pasamos de una vez. Sí, ya en nuestra página web está la nota sobre que da cuenta de alias Pelusa, que fue enviado a la cárcel, quien sería el presunto disidente de la FARC y que habría exigido dinero a sus víctimas. También pues la nota destaca otros apartes que se permitió, gracias a las labores investigativas, quienes llevaron con sí a que desde el pasado mes de marzo en Arauca se fuera avanzando también en esta investigación. Y siguiendo los direccionamientos estratégicos de cara a la preservación de la integridad de los ciudadanos, la seccional Arauca de la Fiscalía recogió toda la información necesaria para solicitar la medida de aseguramiento de Balta Pantoja, la misma que concedió el juez del caso. Bueno, director, ¿qué más detalles se ha conocido sobre este importante procedimiento que ustedes dieron a conocer el día de ayer? Bueno, al respecto, primero hay que contextualizar el tema de la extorsión en nuestro departamento de Arauca. Es uno de los principales delitos que se comete contra los sectores productivos de Arauca, en el cual tenemos con el GAULA, con nuestro equipo unificado GAULA, el GAULA tenemos un fiscal exclusivo para esta temática de secuestro, extorsión, en ese equipo también tenemos su componente GAULA, el Cuerpo Técnico de Investigación, el GAULA Militar y el GAULA Policía. Y uno de los principales delitos que nosotros hemos venido afrontando, porque afecta nuestros sectores productivos, en los cuales estas organizaciones, las GAU y las GAOR, citan a través de unos vikingos que nosotros llamamos a citaciones escritas, a citaciones via WhatsApp, a citaciones telefónicas, que los citan al vecino país de Venezuela, con la finalidad de que nos aportes a estas organizaciones criminales. Y nosotros, y yo se lo condené a Crisma, hace poco le decía que al principio de año, nosotros sí estábamos muy preocupados, porque teníamos una baja en las denuncias con relación al año 2019, y nosotros hicimos una devaluación y decíamos es que la comunidad o no está confiando en la fiscalía, o no está confiando en el GAULA, o está el nivel de coacción tan grande que la gente tiene tanto temor a denunciar. Y en eso hemos comenzado a hacer una campaña, primero, a mejorar nuestra confianza con la comunidad, segundo, que la información que nos están dando, darle la confianza a la comunidad, que no se va a filtrar, porque eso es uno de los principales cuestionamientos que nos han hecho. Dicen, vamos a la fiscalía, vamos a la policía, y se filtra la información. No demora en salir de esas instituciones cuando estos grupos armados ya saben que no lo estamos denunciando. Y tercero, judicializar, ser efectivos en la judicialización con la finalidad de que objetivos estratégicos. Integrantes de estas organizaciones, que son los que llevan todos estos dineros para fortalecer a esta organización, para que sigan cometiendo homicidios, para que sigan cometiendo desplazamientos, sigan cometiendo desapariciones, sigan atentando contra el patrimonio económico de la comunidad, es donde nosotros tenemos que mejorar. Y en eso nos falta mucho. Y en eso tenemos que seguir mejorando día a día, porque si no buscamos precisamente la judicialización y la efectivización, en eso vamos a fracasar en este tema. Y en eso hemos buscado, y este es uno de los casos que hemos logrado, la judicialización de este integrante, esta organización criminal de la Gabor, en la cual tienen hasta el atrevimiento de ir a extorsionar altos funcionarios de entidades públicas del Estado. Y esta persona fue extorsionada a un funcionario de una entidad pública nacional, le exigió dinero, le dijo que tenía que pasar a Venezuela a irse a reunir con alias Ferley y alias Arturo, con la finalidad de que convergieran y consintieran una extorsión. Y esta persona nos denunció, después nos determinamos que además tiene varios casos en los cuales ha extorsionado comerciantes aquí en Arauca y la comunidad nos ha venido denunciando. Esto lo hacemos con la finalidad de divulgarle a la comunidad, le estamos divulgando esta información para que en caso tal que lo reconozcan, pues sigamos recibiendo las denuncias, sigámoslo judicializando, porque estos hechos que cometen estas personas son de los más graves para nosotros, porque afectan a nuestro sector productivo. Por ejemplo, el sector transporte. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo con la Fuerza de Tarea Quirón, con la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea y nosotros hemos tenido que unirnos y como ustedes han visto, en las vías, en menos de dos meses judicializamos dos casos, uno contra el ELN y otro contra el Gabor E10 Martín Villa. Esas vías nacionales las tenían todos los transportes, tanto de carga como de pasajeros, utilizando esta metodología de la extorsión, cobrándole a estas empresas con la finalidad de que pudieran transitar. En eso hay que hacer mayores esfuerzos, lo entendemos, pero estamos trabajando y en esto quiero dar las gracias primero a la comunidad y a las víctimas. Nosotros somos solo un instrumento de judicialización, pero quien realmente tenemos que rodear y en eso es la responsabilidad de las entidades del Estado, es rodear a la ciudadanía y a la víctima. Primero, que no sea afectada la información, que la vamos a cumplir y segundo, que vamos a judicializar efectivamente. Y en esto, debido al cierre de la cárcel que tenemos aquí en Arauca, debido al hacinamiento carcelario que tenemos en la estación de policía, es que hemos comenzado a pedir y los jueces nos han aceptado que estas personas que pertenezcan a estas organizaciones deben ser enviadas a cárceles de alta seguridad. ¿Qué quiere decir? Que se los lleven para Valledupar, que se los lleven para La Picota, que se los lleven para Cómbita, que no pueden estar aquí porque la peligrosidad que tienen, no solamente para la víctima que fue quien está denunciando y quien tiene el valor civil de señalarlo, puede ser afectada, sino para el resto de la comunidad. Y en eso hemos venido haciendo un trabajo conjunto con la policía, el ejército, la fuerza de la niña y nosotros y los jueces nos están aceptando nuestra argumentación de que estas personas no pueden estar detenidas aquí en el departamento de Arauca, sino deben ser enviadas a esas cárceles. Entonces, esto es un trabajo de contextualización, de contexto que hemos venido haciendo, que falta mucho para hacer, estamos de acuerdo, pero que queremos paso a paso demostrarle a la comunidad que sí es posible la judicialización de estas personas en estos delitos que afectan la seguridad y el orden público. Hacia allá quería dirigir mi pregunta, director, ¿no se está dejando de legalizar capturas por este tema del hacinamiento en cárceles o cómo están manejando eso? Bueno, acá hay un punto que quiero señalar, que hemos venido haciendo una reestructuración de la seccional desde este año, teniendo en cuenta las nuevas direcciones del fiscal general y ayer precisamente lo comentaba, nosotros estamos trabajando dos grandes bloques de delitos. Uno, que son los de seguridad ciudadana, que son el hurto, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la injuria y calumna, las lesiones personales dolosas, las de tránsito, las estafas, los delitos informáticos, que son los que afectan al ciudadano día a día. Y otros son los casos de orden público, que son los de se atacan y se judicializan a los miembros de las GAO y las GAO. En eso, hemos hecho el siguiente trabajo. Por ejemplo, las unidades nuestras de municipios, o sea, las que tenemos en Fortuna, la que tenemos en Puerto Rondón, la que tenemos en Cravo Norte, la que tenemos en Saravena, la que tenemos en Tami, ¿cierto? Son unidades que se encargan de la seguridad ciudadana. Esas unidades no son las que investigan a los GAO y las GAO, sino solo seguridad ciudadana, que quiere decir lo que estamos señalando de esos casos que el hurto de establecimientos, el hurto de personas, el hurto a residencia, el abejeato, esas unidades se encargan de eso. Y nosotros hemos comenzado a concentrar todo lo que tiene que ver con GAO y GAO en nuestros oficiales especializados de Arauca. ¿Esto qué quiere decir? Le queremos decir a la comunidad que la fiscalía en esas unidades lo que quiere es la judicialización del día a día de lo que afecta al ciudadano. Y en ese contexto, cuando vemos los casos, por ejemplo, hemos tenido un aumento cuando comenzó la apertura, ya comenzamos a ver un aumento en el hurto a personas. Y ese hurto a personas es el que las mujeres, y en eso voy a señalar, va saliendo de su lugar de trabajo, de su residencia, va en su moto y la interceptan los actores criminales y le hurtan sus elementos. Y en eso hemos tenido unos casos en Saravena, Tame y específicamente aquí en Arauca. En ese contexto, esos casos nosotros los hemos venido judicializando, pero yo, ya no como hurto calificado, no más, sino como casos de violencia de género. Y eso, ¿qué quiere decir? Que hemos encontrado un patrón de criminalidad donde escogen a las mujeres específicamente para hurtarle sus elementos. Además de hurtarlas, las lesionan porque las hacen caer de las motocicletas para ellos apropiarse de sus dineros. Y además utilizan cuchillos o otros elementos para violentarlas. Y eso genera una violencia de género no solamente contra ellas, sino contra todas las mujeres. Porque las mujeres sienten miedo al momento en que salen a la calle a cualquier diligencia. En eso hemos tenido una receptividad. Nosotros hemos creado todo un procedimiento de violencia de género de hurto. La semana pasada judicializamos a tres personas aquí en Arauca que utilizaron ese método y nosotros lo judicializamos. Y en eso respecto llegando al hacinamiento carcelario podemos decirle que desde el primer momento de la pandemia se despidieron decretos reglamentarios donde se les ordenó a las entes territoriales desde la gobernación y las alcaldías los centros transitorios al momento de la pandemia. En eso hemos venido haciendo un trabajo con la gobernación. La gobernación ya apropió 400 millones de pesos la alcaldía de Arauca apropió alrededor de 200 millones de pesos. Esto es un proceso complejo porque tiene que tener una autorización del INPEC para poder hacer el diseño y en eso se ha venido haciendo un trabajo ya hasta la apropiación de los dineros y están en el proceso la alcaldía específicamente de Arauca y la gobernación de Arauca haciendo todo ese proceso. esperamos que al final tengamos ese centro transitorio porque lo cierto es que sí están asinados totalmente las estaciones. La estación de Saravena la estación de Tami la estación de Arauca están totalmente asinadas y eso puede en llegado caso y dejo abierta la posibilidad de que se paralicen precisamente esas capturas de que no tengamos en donde esas personas llevarlas a ser detenidas y en eso tenemos que ser previsivos porque todos los días ocurren delitos y todos los días nos están exigiendo a la comunidad precisamente que se guisalicen a estas personas y que se proteja a los ciudadanos. Bueno, son las 6.56 minutos de la mañana estamos conversando con el director seccional de Fiscalía Arauca John Freddy Encinales. En el tema de homicidios director quisiera pues detenerme un poco en este punto porque hay varios casos del cual pues no se tiene el esclarecimiento ya sabemos el gran número de muertes violentas que se han presentado durante este año también del año anterior varios incluso no se tiene conocimiento sobre sus responsables ¿Cómo avanza la Fiscalía en cuanto al tema de homicidios? Y quiero preguntarle puntualmente sobre el asesinato de un periodista aquí en el año 2016 en el mes de octubre año 2016 ¿Qué se ha podido conocer o qué ha trascendido sobre eso? Bueno, al respecto nosotros tenemos unas cifras con relación por ejemplo 2019-2020 2019 se presentaron 161 homicidios en el 2020 llevamos 65 homicidios ¿Cierto? En eso también en la reestructuración que hicimos en la Fiscalía este año teníamos que habían alrededor de 10 fiscales que conocían los homicidios dolosos que nosotros llamamos de estos homicidios violentos casi 10 fiscales en la sección eso generaba una eclosión de información no un solo direccionamiento de las investigaciones y un bajo rendimiento respecto al esclarecimiento ¿Qué hicimos este año? Que lo culminamos ahorita en julio dejamos destacado a un solo fiscal para los delitos de homicidio doloso incluidos los delirios sociales periodistas servidores públicos todos los homicidios relacionados con el conflicto armado y delitos de seguridad ciudadana como delitos tan graves como homicidios contra mujeres feminicidios ¿Cierto? y homicidios en personas protegidas todos esos delitos pasaron a un solo fiscal y se recogió el equipo de investigaciones tanto de SIGIN y CTI para que y lo conformamos con 6 investigadores son los que tenemos para ese equipo y concentramos todos los casos en ese solo fiscal recogimos todos los casos que tenemos en Saravena en TAME que era la mayoría los que tenemos en la fiscalía especializada y se los dimos ahorita en público entonces estamos en esa reestructuración precisamente para lo que usted señala porque el bajo índice de esclarecimiento lo que genera es impunidad y percepción hacia la comunidad que aquí no sucedió nada o sea matan las personas y la fiscalía y nadie hace nada y todo el mundo ya ha callado en eso queremos cambiar esa situación hemos hecho venido haciendo un trabajo con medicina legal que es nuestro principal aliado y tenemos también una situación ahí que tenemos que mejorar y que hemos venido haciendo un trabajo conjunto con el Ejército Nacional que es que tenemos que ir a todas las diligencias en las cuales podamos hacer la inspección acá porque resulta que hay lugares que la mayoría de los homicidios son rurales no son urbanos no pasan aquí en el casco urbano de Arauca en el casco urbano de Sanabena o de TAME o de Crabonor no ocurre en la zona urbana en la zona rural perdón y en muchas ocasiones pues no se necesita la seguridad para hacer esas inspecciones tenemos un gran número de casos donde la fiscalía ni la policía estamos viendo sino quienes están yendo son las funerarias en ese contexto nosotros hemos venido haciendo un trabajo de fortalecimiento con la fuerza pública y en eso hemos tenido precisamente un cambio institucional por ejemplo en el caso el último caso que ocurrió el último homicidio de cinco personas aquí nada más en Montserrati ¿cierto? esas personas tuvimos que hacer todo un movimiento con la armada con el ejército pero fuimos hasta allá y hicimos la inspección porque cuando usted no hace para nosotros la inspección judicial pierde toda la evidencia o sea la funeraria no le va a recoger a usted el material balístico que encuentra ahí no le fija fotográficamente el lugar no toma los testimonios de las personas que pudieron estar así se tenga un kilómetro pero en la zona rural se escuchan las detonaciones es que eso no es como en la zona urbana que usted no escucha de nuevo a toda la la población que usted tiene no todo se escucha quien sale quien entra todos esos elementos lo estábamos perdiendo y estamos en ese trabajo no lo hemos logrado al 100% pero estamos yendo hacia ese punto de que tenemos que ir desde la inspección judicial hasta la recolección de toda la evidencia para efectos de mejorar nuestro proceso de judicialización y evitar la impunidad en eso tenemos un alto grado de casos donde no hemos ido y en el cual nosotros tenemos que mejorar respecto casos puntuales por ejemplo el caso que usted señala son casos en los cuales nosotros le estamos dando prioridad por su calidad especial cuando son por ejemplo periodistas nosotros la directriz que tenemos del fiscal general es que tenemos que iniciar la hipótesis es por su oficio o sea aquí no viene no es que de pronto es un problema personal un tema apasionado no lo primero es el oficio de esa persona debemos iniciar la investigación por esa hipótesis por lo que él hizo entonces tenemos que comenzar a verificar cuáles fueron las últimas acciones que hizo como periodista últimas investigaciones a quién pudo afectar su investigación o pudo revelar hechos en los cuales había corrupción hechos relacionados con algún grupo armado ilegal o hechos en los cuales estaba divulgando situaciones de investigación en la cual permitía que a la comunidad conociera hechos en los cuales afectaba a la ciudadanía por ejemplo una comunidad pequeña donde en la junta de acción comunal por ejemplo se estén dando hechos de corrupción y entonces ese comunicador señala que hay hechos de corrupción en la junta de acción comunal y están desviando recursos por ejemplo un ejemplo esos temas nosotros los estamos reestructurando porque vimos que varias investigaciones las estaban enrutando no era por la calidad de la persona sino por situaciones supuestamente personales ahí nosotros estamos cambiando esos objetivos porque no puede iniciarse cuando la persona tiene una calidad que está trascendiendo a la sociedad lo primero que tiene que hacer la entidad del estado es generar la investigación es por su oficio y por su calidad y por su transmisión social entonces respecto a esos casos lo que yo puedo informarte hasta el momento es que lo estamos enrutando hacia allá doctor Encinales en este momento en el que el país se encuentra totalmente polarizado y que es real en realidad pues existe gran desconfianza poca credibilidad de los colombianos frente a las instituciones que puede decir usted como el director de la seccional de Arauca a todas aquellas personas que todavía tienen miedo de denunciar sabemos no lo vamos a ocultar con un dedo que en este departamento el índice de delincuencia es realmente grande no solamente por las Gahor también sufrimos muchísimo el tema del hurto no solamente el hurto a vivienda sino el hurto a mano armada las amenazas el tema de las redes sociales el acoso por redes sociales mejor dicho hay muchísimas otras cosas muchísimas cosas que la gente prefiere guardarse y siente miedo ha perdido la confianza en la institucionalidad y pues a ustedes evidentemente eso les causa un daño grandísimo porque si no existe una comunicación entre la institución y la gente pues muy difícilmente van a hacer su trabajo entonces ¿cómo decirle a las personas que están escuchando este programa y que no pueden caer en el círculo vicioso de la impunidad? Bueno en primer lugar decirle a la comunidad que estamos totalmente abiertos como nuestra función no lo dice servidores públicos desde el director seccional tiene que ser servidor público yo tengo la metodología es de apertura siempre lo he hecho así o sea yo atiendo a todas las personas que van a solicitarme una cita sea quien sea yo atiendo a los ciudadanos ese es un tema que siempre lo he tenido como directriz yo he sido director seccional en Montería director seccional en Bichada director seccional en Casanare y ahora director seccional en Arauca entonces estas cuatro direcciones seccionales me han enseñado que la única forma que usted pueda conocer y evaluar si está bien y está haciendo bien o mal el servicio es atendiendo a la comunidad porque el servicio público no lo califica el jefe yo siempre se lo he dicho a mis compañeros el servicio público se lo califica ese ciudadano y le digo a mis compañeros que están en unidades como Cravo Norte como Puerto Rondón que son unidades pequeñas aquí usted no necesita un director todos los días aquí todo el mundo está viendo si usted llega temprano si usted llega tarde si usted atiende bien si usted atiende mal y todo eso me va a llegar a mí no se preocupe eso es un tema metodológico y que es efectivo y en ese contexto yo siempre me muevo y ellos lo saben y en ese he encontrado la receptividad de mis compañeros de entender que el servicio público y la atención no es cuando llega el jefe no la atención es todos los días y la atención es al ciudadano todos los días de su municipio ellos lo primero que hay que decirle es que hemos buscado y en las calidades humanas que tenemos en nuestra dirección seccional y lo que hemos venido trabajando con ellos y en esa es la confianza total que yo les tengo es primero tener la calidad humana al menos de saludar cuando llega un ciudadano a su oficio eso es lo primero empezando por ahí empiece por ahí y es lo que nos enseñan desde la atención del usuario dice primero mire a los ojos al ciudadano segundo salúdelo tercero tenga receptividad y escuchen lo que le están señalando porque en muchas ocasiones nosotros atendemos ciudadanos de todas las dificultades que tienen o sea la persona cuando habla a la fiscalía no es que no puedo pagar el servicio público no es que si habla a la fiscalía es que tiene un hecho grave que le ha sucedido que tal vez en otras instituciones por el que se oye circunstancias no nos han solucionado y nosotros tenemos que guiarlos primero si es otra institución pues guiarlos hacia allá y si es nuestra pues nosotros tenemos que atenderlos eso respecto a en primer lugar nace primero la confianza en cosas tan pequeñas pero tan perceptibles a los ciudadanos que es eso de poder atender al ciudadano como es y a los usuarios y ahorita que lo estamos haciendo en medios virtuales les he recalcado este tema mucho más porque cuando uno está en las capacitaciones de atención al usuario le dicen mire ustedes creen que cuando usted está hablando por teléfono y esto le ocurre a cualquier persona cuando usted está disgustado la persona el tono de la voz a usted le cambia cuando usted está preocupado el tono de la voz le cambia cuando usted sonríe cuando está hablando por teléfono la gente se da cuenta o sea y son temas en los cuales la gente cree que no lo siente y yo creo que cada uno de los que estamos aquí lo sabe usted cuando usted está hablando por teléfono sabe nada más auditivamente cómo está emocionalmente una persona y en ese contexto hemos venido cambiando este tema segundo hemos fortalecido y seguimos fortaleciendo las unidades de municipio únicamente se encargan del tema de seguridad ciudadana o sea lo que ustedes me señalan que es el hurto que la violencia intrafamiliar la violencia sexual las lesiones personales la injuria la calumnia y en ese tema de injuria y calumnia a través de redes sociales precisamente lo hablábamos nosotros como servidores públicos primero en redes sociales si se trata de hechos con relación a nuestro servicio público no hay injuria y calumnia en eso hemos venido señalando la corte suprema lo ha señalado en el sentido de que nosotros como servidores públicos pues cualquier actuación que realicemos pues un derecho democrático que tienen los ciudadanos es de disentir del mandatario o si no el presidente de la república se la pasaría denunciando las miles de situaciones que le señalan por redes sociales que porque no ha hecho bien las cosas nuestro jefe también lo haría y en el caso nuestro de directores seccionales pues todas las veces lo haríamos entonces en eso lo hemos dicho a los servidores públicos si se trata de situaciones en las cuales el ciudadano no están inconformes que le digan discúlpame la palabra que voy a entre comillas pues le pueden decir que eso es un incompetente lo que hace eso no es ningún ejército y ninguna academia porque es el derecho del ciudadano a expresarse una opinión una opinión y la tiene y así lo han hecho en varias desde la corte de la justicia y nosotros cumpliendo ese mandato constitucional ilegal pues así lo hacemos diferente es ya lo que hemos visto nosotros tenemos alrededor y le hemos hecho su seguimiento últimamente tenemos 43 casos de delitos informáticos que eso sí se nos ha aumentado esto aquí en Arauca solamente solo en Arauca y se han aumentado con relación al año pasado el año pasado nos recibimos más de 10 casos de delitos informáticos ¿en qué caso? porque la gente ya comenzó a hacer transacciones mucho más en internet comenzó a hacer transacciones de transferencias de dinero a través de cuentas ¿cierto? utilización de la tarjeta de débito y crédito y hay personas pues que no tienen el conocimiento entonces se le acerca a otro le pide que le dice que le va a ayudar le hace el cambiazo de la tarjeta le toma los datos y lo realiza por ejemplo en este tema de delitos informáticos le pedimos a las personas que solamente utilice plataformas comerciales dedicadas exclusivamente al comercio para compra de productos no lo haga a través de las plataformas sociales cuando usted compra productos por plataformas sociales las sociales no las dedicadas a compra de productos el riesgo que usted lo estafa es mucho mayor y en esas plataformas sociales por ejemplo donde le dicen que ofrecen empleos y en ese ofrecimiento de empleos cuando usted usted vaya a aplicar un empleo y comiencen a pedirle plata que 300 mil que 200 mil para exámenes médicos que para hacer el estudio de seguridad mire eso es una estafa eso es una estafa ninguna empresa seria que va a contratar a un ciudadano le exige dinero para contratarlo en eso hemos visto si un aumento por ejemplo con empresas del sector de los petróleos donde a través de estas plataformas sociales se dice que necesitan a determinados perfiles y resulta que es una estafa porque comienzan a desasolitarles dinero que para hacer el estudio de seguridad o de salud también estas plataformas sociales las utilizan para venta de productos y servicios o sea para comprar elementos sencillos como electrodomésticos y en esas redes sociales también vemos que se han aumentado los delitos de estafa entonces en eso les divulgamos solo compren plataformas comerciales porque esas plataformas si tienen unas calificaciones de quienes van a hacer la venta en esas plataformas se dan seguros para efectos de la venta y en muchas ocasiones hasta que no le llega el producto dicen que no hacen efectiva la compra entonces en eso si le divulgamos a la comunidad que sea muy prudente segundo la utilización de su tarjeta débit en muchas ocasiones estamos viendo en municipios como Crabonorte Puerto Rondón Tami Saravena que llegan terceras personas y la persona tiene unas debilidades en hacer su propia transacción llega supuestamente el tercero para ayudarle lo que le hace es captarle la tarjeta se la cambia le supuestamente le dice que le va a ayudar con la clave se la digita en el cajero y lo que le hace un cambiazo y después le hace los retiros el cajero automático y ahí hay unas dificultades porque los contratos que hacen con las entidades bancarias se presume que cuando usted tiene la tarjeta usted el banco no le da la clave sino usted es el que la define entonces se presume que usted la realizó y hay una presunción legal comercial en este delito en el derecho bancario en el cual el cuentaviente fue el que la realizó entonces en delitos informáticos si hemos tenido un aumento 43 casos le estamos haciendo semanalmente reiterando un seguimiento a todas esas investigaciones con la finalidad de determinar si existe una banda delincuencial si existe es una situación en la cual también hemos visto en la cual hay personas que son de la misma núcleo familiar que se aprovechan de la misma familia y debido a su debilidad son personas mayores mayores de edad y son de la misma familia los que le sacan sus dineros pero en ese contexto lo que queremos es darle tranquilidad a la comunidad de qué es lo que está pasando con ese delito bueno hay un caso y me escriben doctor Encinales y me dicen de una niña araucana que ha sido perseguida por su teléfono por su número de teléfono fue clonado seguramente y le han llamado a todos sus contactos pidiéndole dinero diciéndole que ella está en mala situación inclusive hasta a su mamá y a su papá le llegan esos mensajes ellos saben dónde está su hija y a uno le dicen que llega de Bucaramanga a otro le dicen que llega de Bogotá que ella está en Bogotá una señora por hacerlos caer como decimos popularmente les dijo bueno y cómo está tu niña fulana y cómo está tu niña ella no tiene hijos es una mujer soltera los padres vuelvo y repito saben dónde está ella pero los que están haciendo la jugada dicen que está en Bucaramanga que está en Bogotá y les respondieron si la niña la dejé con mi tía entonces qué hacer en ese momento cuando se llega llegaron los padres de esta niña hasta la policía fueron hasta la policía pero que no había delito porque no habían estafado a nadie todavía y estaban pidiendo 300 mil a uno a otros 700 que les ayudara qué hacer en esos momentos bueno en eso si hay una cuenta delictiva en un comienzo que es la suplantación suplantación personal y esa suplantación personal trae lo que tú estás señalando la estafa porque están utilizando el nombre de ella y ya tenemos alrededor de dos tres casos que estamos investigando en esa situación donde suplantan el perfil de la persona o sea en redes sociales y comienzan a solicitar dinero para efectos de que lo que tú estás señalando que está en una situación económica difícil que va a ser un negocio tenemos un caso hasta que supuestamente es una venta de dólares o sea que le va a vender dólares y en ese caso lo estamos investigando también porque suplantaron están suplantando una persona y utilizando es una persona que tiene un buen nombre aquí en Arauca o sea es una persona comerciante que tiene una capacidad económica buena y le suplantaron el perfil a él y comienzan a enviarle a los contactos de su perfil diciendo que él está vendiendo dólares y entonces como tiene un buen nombre entonces la gente le dice listo cuánto tiene consígneme en determinado casa de esas de transferencias y entonces le consignan y cuando se dan cuenta es una estafa en ese caso le pedimos a través de nuestra línea 122 a través de los teléfonos que ya he señalado que le recibo la denuncia o sea ahí tenemos que mínimo hay una suplantación o sea si hay un delito porque precisamente están utilizando sus datos personales haciéndose pasar a través de redes sociales y en eso es un aprendizaje entonces en muchas ocasiones pues nuestros funcionarios hemos tenido que capacitarlos porque es que la suplantación no sea como antes que usted le cambiaban utilizaba la cédula entonces lo suplantaban y le colocó yo falsificaba la cédula y se hacía pasar no ahorita la suplantación es cibernética de voz o sea la cibercriminalidad que llamamos nosotros entonces cogen tus perfiles cogen tu whatsapp y entonces comienzan a utilizar tus contactos entonces si hay un delito y en ese pues el compromiso es recibir la denuncia y tenemos en este en este trabajo que estamos haciendo no queremos capacitar a un funcionario nuestro del cuerpo técnico de investigación que es un ingeniero de sistemas que es el que tenemos para este tipo de conductas específicamente poderlas llevar porque en nuestros funcionarios pues todos estaban enseñados era a lo físico ahorita no es ahorita lo virtual como tenemos que pedir a facebook disculpe a las redes sociales o a estas comunicaciones de voz a esas entidades como tenemos que pedirle la información para efectos de hacer el seguimiento porque en esto cuando usted crea una cuenta siempre queda una dirección eso es lo que está en la plataforma de la internet todo queda registrado y en esas plataformas cuando usted crea un perfil o cuando usted se comunica siempre queda la dirección IP que nosotros llamamos y esa dirección IP está registrada a un inmueble y a un punto o sea cada punto de red tiene una dirección una ubicación y una ubicación y eso le permite a uno hacer el seguimiento entonces no es no es que aquí se perdió no 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 todo eso tiene un trabajo electrónico y en eso puedo señalarle no solamente a ella si hay personas que están siendo suplantadas esos delitos a nosotros nos interesan son de las principales prioridades que tenemos por el cambio tenemos con el COVID-19 y ahorita muchas más personas todo el mundo está volcado a las redes sociales a los elementos electrónicos para poder vivir y entonces en ese contexto lo que tengo que decir es que si hay delito y que nosotros nos comprometemos en llegado caso a recibir la denuncia para investigarla porque tenemos que hacer una investigación en este caso como un delito cibernético tiene que hacer la denuncia a través de la línea 122 o a través del teléfono 350 ya te lo repito estamos conversando a esta hora de la mañana con el director seccional de Fiscalía Arauca John Freddy Encinales responde también algunas inquietudes de la comunidad y cómo ha sido ese trabajo durante estos tiempos de pandemia el número director el teléfono que tenemos aquí en Arauca es el 320 851-1603 con un horario de atención de 8 a 12 del día y de 2 a 6 320-851-1603 director ¿cómo ha estado el tema de las denuncias con respecto a la apropiación de espacios privados? refiriéndome puntualmente a las invasiones aquí en el departamento de Arauca porque ya vemos que este es un problema que está desbordado pero las dueños de predios y también en la parte pública si se está haciendo la denuncia de esto bueno al respecto el tema de la perturbación de la posesión de la tenencia o la propiedad en primer lugar esa es una contravención que debe ser conocida en primer lugar por los inspectores de policía o sea es una contravención en la cual precisamente el inspector de policía a través del código de convivencia tiene todas las facultades jurídicas para la protección de los derechos cuando hay perturbación de la posesión en eso cuando alrededor de dos tres meses tuvimos precisamente un trabajo coordinado con el inspector de aquí en Arauca específicamente con la policía nacional con Migración Colombia con la gobernación con la alcaldía con el ejército y nosotros para efectos de la ruta de esas invasiones que se están dando porque esas invasiones traen primero una percepción de inseguridad enorme porque nadie sabe quiénes son esas personas ¿cierto? segundo comienza una explosión poblacional desmedida o sea y comienzan unas situaciones de protección de esos ciudadanos porque hay población vulnerable entonces comienza esa situación y la percepción de quienes sí están regulados de quienes sí están pagando impuestos de que están cumpliendo la normatividad de la protección de los ciudadanos pues también deben ser protegidos y en eso han venido haciendo un trabajo toda la semana lo está haciendo nosotros hemos venido haciendo el PMU con la alcaldía que da Arauca con Migración Colombia con la Policía Nacional y el Ejército Nacional y todas las semanas se están haciendo acciones con la finalidad de la protección de los derechos que tienen los ciudadanos a la propiedad a la posesión y la tenencia de esos bienes y en eso vemos que a través de esas vías que son primero es la vía del código de convivencia y el trabajo que hemos venido haciendo con ellos que hasta el momento esas acciones a través del código de convivencia se pueden cumplir y proteger los derechos situación diferente es por ejemplo las urbanizaciones ilegales las urbanizaciones ilegales si es un delito porque es cuando usted precisamente crea una fachada diciendo que va a ser unas viviendas no tiene licencia ni siquiera licencia o las autorizaciones y comienza usted a vender supuestamente unos lotes los cuales va a difundir a la comunidad y esos lotes y esos supuestos bienes inmuebles usted recibe económicamente unos dineros de parte de los que supuestamente van a ser propietarios y al momento que va a consolidar el negocio no existe ninguna proyección de construcción esa si es diferente esa si es de derecho penal la urbanización ilegal y en ese contexto es que nosotros movemos entonces respecto al tema de invasiones en primer lugar es un tema de convivencia ellos deben y en eso han venido trabajando las entidades que les corresponden y ya si trasciende a lo que señala urbanización ilegal sería nuestra competencia bueno doctora Encinales muchísimas gracias por regalarnos pues todo este tiempo y esta explicación muy necesaria ahora más que nunca en medio de toda la situación difícil que enfrenta la gente desde casa y que por supuesto pues está adaptándose a todo este cambio todo este cambio que enfrenta la humanidad por aquí me preguntan si es posible si ustedes tienen la capacidad de identificar y poder resolver todo lo relacionado con los perfiles falsos que emiten situaciones falsas por supuesto emiten acusaciones desmedidas y destruyen la integridad y el buen nombre de las personas en este tema de los perfiles falsos en esto hay que señalar que las plataformas son internacionales y esas plataformas internacionales nosotros tenemos que solicitar ante los señores jueces lo que nosotros llamamos búsquedas selectivas en bases de datos ellos nos dan las autorizaciones para hacer esas búsquedas o sea para pedirle a la plataforma internacional tenemos que hacer una carta rogatoria la mayoría de estas tienen sus sedes en Estados Unidos en la India y además China y nosotros hacemos esta y podrían verlo muy complejo en un comienzo pero todo se hace esto pues también a través de correos electrónicos y si hay respuestas muy rápidas hay respuestas muy rápidas respecto a esos perfiles ellos mismos y nosotros en muchas ocasiones pedimos toda la información del perfil en la IP donde fue creado ese perfil y pedimos también la cancelación de ese perfil y lo están haciendo entonces si es posible o sea hay veces lo vemos tan lejano que eso no es posible pero si se hace y es importante hacerlo porque en muchas ocasiones no solamente se quedan con las afirmaciones y vuelvo y le repito más para el ciudadano en común y menos para el servidor público el servidor público si es con relación a su función la corte ha señalado que eso no es infuria ni calumnia si es una persona natural ya es su vida privada por ejemplo hemos tenido casos específicamente municipios del norte del departamento donde utilizaron un perfil de una niña y comenzaron a enviar información erótica y le está afectando el buen nombre a esa menor ese caso nosotros lo estamos investigando y ya llevamos una investigación ya identificada del presunto autor de ese hecho que es una persona cercana a ella y es un tema emocional porque tuvo una relación con ella y entonces después se acabó la relación y ahorita la está infuriando y calumniando a través de esos perfiles falsos y en esos contextos si son delitos y en los cuales nosotros tenemos que investigar entonces si le hacemos un llamado a la comunidad de que esos delitos de cibercriminalidad nos interesan enormemente porque son el cambio que está teniendo el mundo o sea el mundo cambió y esto lo que vemos nosotros es que el mundo no va a ser igual como estábamos antes del COVID-19 sino que esto va a evolucionar ya las empresas no van a necesitar tanta oficina sino más tecnología para poder realizar su función y en eso las instituciones del Estado nosotros por ejemplo hemos aprovechado estos meses para digitalizar todos los casos lo que nosotros queremos es en Arauca que no se vea como se veía antes que usted llegaba a un despacho y eso veía un pocón de papeles ahí botados y niquiera sabía el que estaba ahí sentado niquiera sabía qué papeles tenía y esos papeles no son sino casos en los cuales a la gente nunca le solucionaron nada nosotros estamos digitalizando y esperamos llegar a un momento y eso en corto plazo porque es una directriz nacional que cuando usted llega a un despacho de fiscalía lo único que encuentre es el computador el funcionario y los documentos todos estén en el sistema de información o sea todo lo que usted llegue está digitalizado y no comience a ver ese reguero de cosas que no tienen ninguna finalidad sino de supuestamente decir que tiene mucho trabajo el funcionario entonces como me dijeron en otras seccionales me decían y le decían al ciudadano su denuncia la presentó hoy tengo 200 denuncias entonces en un año a ver qué le puedo resolver eso no puede ocurrir ese es el cambio institucional que tenemos que hacer en las entidades que el funcionario no puede responderle al ciudadano que esto sucedió hoy y espérese un año a ver se lo resolvo la diferencia es esto sucedió hoy pues tenemos es que hoy solucionarlo porque entre más cercano esté el hecho pues más evidencia vamos a tener rápida para recolectar y para solucionar al ciudadano ese es el cambio de percepción que tienen estas instituciones porque si las instituciones no cambian no cambian en beneficio al ciudadano pues las instituciones se acabarán y en eso yo siempre le he dicho a todos mis compañeros el día que usted crea que esto es eterno ese día comienzan a acabarse las instituciones porque las instituciones cambian porque la sociedad dice esa institución es ineficiente tenemos que reestructurarla y cambiarla en eso es lo que yo les digo a ellos la evaluación que se la hace el ciudadano de Fortún el ciudadano de Saravena el ciudadano de Crao Norte el ciudadano de Puerto Rondón el ciudadano de Arauca el ciudadano de Tame es el que le dará a usted la garantía de que está haciendo bien las cosas director ¿ya cuánto tiempo aquí en Arauca? yo llegué el primero de febrero aquí en Arauca ¿se es nuevo? estoy nuevo aprendiendo mucho o sea yo venía de Casanare que es aquí uno de nuestros departamentos de la orinoquía estoy en Bichada también que también es un departamento de la orinoquía pero cada departamento de la orinoquía tiene una situación total totalmente única irrepetible y que tiene que uno aprenderla desde la base y entonces yo desde que llegué acá todo lo que estuve allá me sirvió únicamente como hice superficialmente porque aquí en Arauca las cosas son totalmente diferentes para para llegar a conocerlo entonces en eso uno tiene que hacerlo como hacían los griegos hacer la tabula rasa o sea llenarse de nada o sea estar de nada no sé nada y comenzar a percibir todo lo que existe entonces me siento muy contento de estar en Arauca aquí hay gente valiosísima el ciudadano es valioso es honesto es trabajador es abierto le dice uno las cosas como son eso lo llena uno de tranquilidad también pero en ese contexto también he aprendido mucho porque el contexto de la frontera es muy diferente de lo que se vive en Casanare y la situación económica la situación social y la situación delincuencial es totalmente diferente entonces todos los días aprendiendo y queriendo pues servir al ciudadano ¿y cómo encontró la casa de Arauca? la casa de Arauca encontré los nuestros funcionarios son 129 esa es nuestra planta personal estamos aquí en Arauca con relación a otros pues tenemos siete municipios pero en los siete tenemos presencia lo que no ocurre en otros departamentos la fiscalía no tiene presencia en todos los municipios eso eso da una fortaleza encontré que los funcionarios tienen suficiente capacitación suficiente confianza en hacer las cosas bien por ejemplo un tema estadístico que es hay veces Calzón y a la ciudadanía pues dice usted puede hacer mucho pero en mi caso no me lo ha resuelto entonces pero uno puede decir por ejemplo este año hemos recibido cinco mil denuncias el año pasado teníamos veinte mil cien casos cierto y este año en lo corrido del año tenemos activos diecinueve mil quinientas eso quiere decir que hemos trabajado en alrededor de cinco seis mil casos en los cuales hemos resuelto los casos cierto en este tiempo de pandemia donde tenemos personas que están trabajando en casa tenemos personas en horario flexible o sea van en la tarde y en la mañana no van cierto porque esa es la flexibilidad de la entidad cierto y hay ciudadanos y hay funcionarios que tenemos que se nos han precisamente incapacitado por no por COVID de los casos de COVID de los 129 hemos tenido ocho casos que se nos ha presentado con COVID de esos ocho siete ya están totalmente recuperados uno lo tenemos en internamiento entonces es un bueno un buen estadístico hemos cumplido ese tema y en ese contexto lo que hemos venido es fortaleciendo el factor humano que quiere decir con capacitación con mejores herramientas psicosociales y creemos que en este en este tema de el factor humano lo principal es que el funcionario esté motivado esa motivación tenemos que dársela todo el día el funcionario no solamente dinero o sea que le paguen más sino que precisamente tenga bienestar entonces en eso hemos buscado precisamente atención a nuestros compañeros que el funcionario se sienta fortalecido porque tenemos casos por ejemplo miren en Tame y Saravena mis compañeros de Tame viven en un cordón de seguridad y entonces ellos viven trabajan ahí en el palacio al lado tienen su casa y al lado tienen la estación de policía y ese es su círculo es una situación bien difícil para un funcionario en el cual no tiene vida social sino todo es encerrado eso es lo que yo quiero cambiar y decirle a la ciudadanía de Tame de Saravena a todos que esos fiscales están dedicados a la seguridad ciudadana esos fiscales no le van a dañar a nadie sino no están persiguiendo sino mejorar el día a día al ciudadano que al ciudadano le hurtaron su motocicleta pues a eso se dedican ellos entonces esos temas de diría yo de desmitificar que todos los fiscales aquí todos los investigadores estamos detrás de las gaves es lo que estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo es concentrar aquí en Arauca todo ese tema y para que nuestros funcionarios de allá se dediquen a la seguridad ciudadana entonces en eso encontramos nuestros funcionarios comprometidos con la finalidad de seguir cumpliéndole a nuestra Arauca con todas las debilidades que tenemos porque eso en cualquier organización hay debilidades hay situaciones interpersonales las normales y en eso nosotros las afrontaremos pero lo que queremos es decirle al ciudadano que nos den la posibilidad de la confianza cuando hemos tenido la información de los ciudadanos y en eso seguimos recalcando tenemos que garantizarle la confiabilidad de que esa información va a ser utilizada para la judicialización no debe filtrarse información y en eso hemos sido contundentes situación que se presenta nosotros hemos venido haciendo investigación interna para efectos de mejorar esa percepción bueno ya el mejor hecho lo hemos ya casi que hicimos el noticiero con usted pero quiero hacerle una pregunta muy 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 personal si por ejemplo yo Cris Matobar voy a poner instaurar una 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 anuncia de la fiscalía relacionada con una persona vamos a hablar del tema burocrático ¿quiénes tendrían acceso a conocer esta investigación ¿quiénes tienen acceso ese sistema del que usted habla? y esta es una pregunta que la hago porque muchos de nuestros seguidores dicen no pero es que si yo denuncio entrego toda mi información y pues a ese sistema sube cualquiera y aquí todos se conocen con todos y finalmente pues esto se va a convertir en una información pública ¿es eso posible? ¿cualquier persona puede cualquier persona de la fiscalía puede ingresar a ese sistema? bueno en esto hay que señalar que nosotros tenemos un sistema de información SPOA eso es un sistema de información no es una tabla de Excel en la cual cualquier persona puede ingresar y mirarla no en esto los sistemas de información consisten que debe haber unas seguridades respecto al perfil de quien consulta la información de quien modifica la información y de quien registra la información todo ese sistema de información tiene un y se le en ese sistema de información se le adjudica un usuario y ese usuario da una clave para poder entrar a ese sistema y ese sistema le permite de acuerdo a su perfil conocer información por ejemplo el despacho 1 de fiscalía que tenemos en Abrauca solo puede mirar las investigaciones del despacho 1 el despacho 1 no puede mirar las investigaciones del despacho 2 eso no se puede hacer y cuando ustedes intentan cuando algún funcionario intenta hacer eso le va a salir un mensaje en el cual usted no está autorizado y si esa persona sigue intentándolo siempre va a quedar registrada que esta persona intentó buscar o consultar esa información en eso quiero señalarles que es uno de los principales mitos que yo quiero informarles que este sistema de información siempre va a quedar registrado quien consulta en temas de administración pública nosotros tenemos dos fiscales únicamente en el departamento nosotros no tenemos en este tema de administración pública también lo concentramos solo en Arauca tenemos una fiscal de tribunal y un fiscal seccional que se dedican únicamente a administración pública y son los únicos que tienen el conocimiento de esos casos y tienen tres investigadores que únicamente son los que pueden consultar para efectos de darle información cuando usted registra ahí tenemos unos funcionarios los que señale que pueden recibir las denuncias y a través de correo electrónico las denuncias las pueden hacer escritas las envían o las pueden comunicar telefónicamente ese funcionario también va a quedar registrado quien fue el que registró la denuncia y en caso tal de que haya sido registrada la denuncia y ni siquiera haya llegado al despacho fiscal pues fácilmente nos va a quedar determinar quien fue el que filtró la información y ahí si se llega a determinar quien fue un funcionario incurre en un delito de violación a la reserva del proceso judicial y ese delito tiene una pena superior a los cuatro años de prisión y se le puede poner en medida de aseguramiento a ese funcionario en eso y todos los funcionarios públicos lo saben puede cargarle sanciones penales disciplinarias y fiscales por revelar información reservada y en ese contexto puede ser muy amigo pero como yo les he dicho más que en estos contextos en algunas ocasiones los funcionarios tienen relaciones con algunas debido a a su situación familiar con personas que pueden trabajar en otras entidades públicas ellos en caso de que se determine que revelaron pueden incurrir en la conducta delictiva que en un comienzo sería la violación a la reserva y puede traerle otras consecuencias muy graves entonces en ese contexto quiero señalar a la comunidad que jurídicamente y en el sistema de información se puede hacer toda la trazabilidad de cómo ingresó quién consultó y en caso tal si divulgaron la reserva esa información pues